Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas? Volvemos otra vez con el streaming de Hexpain y hoy estamos para hablaros del DeafFest Madrid y para eso me acompaña mi compañero Víctor Carreras Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos ¿Todo bien? Todo muy bien Perfecto, y también Irene Ruiz Pozo desde Murcia Hola ¿Cómo estás? En la flor de la vida, como siempre Me encanta este micrófono rojo que llevas Haz Víctor, regalo de mi mentor, Andreu Qué bonito, qué bonito Bueno, y nada, lo más importante hoy tenemos con nosotros Jaime Conde Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ya de noche, tranquilito por casa, teletrabajando, como siempre Es lo que tiene el otoño que se hace muy temprano, ¿no? Pues nada, hoy simplemente queremos revisar vuestro DeafFest, Jaime que además lo tenemos ya encima, porque esto es mañana mismo, ¿no? Hoy estamos grabando esta promo en el jueves vamos a intentar dejarla ya mismo pero lo importante está que quede constancia de que hacéis este evento Entonces, te quería preguntar comentanos un poquito en general sobre el DeafFest, dónde lo hacéis un poquito los horarios un poquito general Vale, pues nada nuestro DeafFest lo hacemos en Google Campus for Startups de aquí de Madrid que son muy majos y nos dejan nos dejan siempre ahí hacer lo que queramos a veces en salas más decentes y a veces en salas mucho más decentes Pero es tan chulo el Google Campus es un edificio muy chulo Sí, sí hombre comparado con el GDSF de la UPM es una maravilla y nada pues pues nada el evento es a las 4 y media mañana nosotros estaremos ya por allí bastante antes pero hemos puesto 2 horas y media de networking o sea luego ya hablaremos un poquillo de horario luego hemos metido como siempre un buen catering y tal la cosa es que claro viene bastante gente apuntada esperemos normalmente estamos entre un 25 y un 60% de participación si viene 60% de participación nos pelearemos por la comida Es broma, broma hay comida para todo el mundo Y supongo que irá tanta gente porque los ponentes son bastante fuertes ¿no? Hombre mis ponentes son decentes son decentes tenemos 3 en total tenemos 6 huecos en los que hemos hecho de media hora un break en medio y bueno tenemos un poco de SEO y de cómo trabajar entre SEO y desarrollo de producto eso lo lleva una una chica que se llama Monse Monse Rascano que nos contactó antes del DeFest de hecho pero dijimos nada vente al DeFest porque quería hablar de varios temas y dijimos DeFest confía nada luego luego tenemos algún que otro emprendedor que ha cofundado alguna alguna empresa y tal y ya lleva nueve años con con ella luego tenemos que más cosas dos chicas que vienen de Canarias también bueno yo así a vos de pronto lo que veo es a mi Francisco ahí en medio o sea así un poco sufrido nada madre mía efectivamente personalmente es la que me interesa porque yo trabajo en el mundo open source entonces va a dar una charla de european open source que es sinceramente de lo que yo de lo que yo trabajo y soberanía digital multicloud que me llama la atención vale y de movilidad cuéntame que tienes que ponentes o que habéis pensado yo es que solo evangelizo de mi libro entonces de movilidad nada nada no no cubrimos mucho lo siento vale no yo no es Víctor aguanta pero diré diré que que tuvimos en GBSC UPM a a Carlos Herrera el año pasado de Cabify que eso sí que es movilidad CTO de Cabify y contamos con él todos los años o sea genial de hecho y luego con otra pregunta y es para cubrir el evento que sponsors tenéis que quien pues para este evento nada más contamos con Google Campus porque Ethics Hub de Toledo no ya no no nos cubren en este y y bueno así que Google y Google Campus que no son pocos ni y cubre de sobra porque nos dejan el sitio así que que es genial genial pues mucha suerte y que vaya todo muy bien gracias a mí que sabe todas las partes de salseo a mí eso de que siga ya hablando así a lo tonto no cuéntame la parte de networking porque eso de que haya dos horas y media eso que vas a hacer en el networking por favor que se huele desde aquí que la vaya a liar no confía además suele caer el número de gente pero alguna actividad haremos primero de pues por ejemplo girarte y tienes que hablar con la persona de atrás y conocer algo algún fan fact de la persona de atrás y vamos a preguntar aleatoriamente a esa gente luego durante el registro también vamos a dar unas unas posits de colores en fin vamos a organizar un poco entre comillas pero pero eso dos horas y media de networking que parece que no pero es que entre una cosa y otra que se va alargando el evento porque hay conectado un portátil y cualquier cosa al final se va a quedar en dos horas la gente querrá comer y luego de hablar te queda otra hora una hora de comer una hora de hablar bueno depende de cuánto asistan porque cuánto esperáis pues yo hace una semana hice el cálculo máximo lo que hacemos siempre en teleco hacer la red para el máximo número de personas y la máxima asistencia hemos tenido es el 60% hay 232 apuntados ahora cuando hice el cálculo esperaba a 106 con el 60% ahora espero a 130 o algo así supongo así que bueno creo espero que nadie se tenga que sentar en el suelo pero las escaleras son bien cómodas muy cómodas o compartir un sándwich o compartir la comida no se comparte comparto antes del sitio como un bocata yo me como el pan y tú el relleno como la vida misma sí explícame explícame a Jaime el tema este de vuestro común amigo de Francisco Picolini porque cuento que es una ponencia con bastante relleno bastante bastante fuerza ¿qué quieres saber? sí te ve que no se lleva mucho estos eventos un personaje así digamos vamos a decir que venga de explicar cosas más paneuropeas así un poco de pues este año las conferencias las hemos elegido por votación entonces sabemos que no se lleva mucho pero al final entre los ocho organizadores que estamos cada uno friki de una cosa distinta así ha sido así se ha dado y honestamente me parece un tema creciente lo de la soberanía digital cada vez la gente entre sí que muchas veces lo vistes en vez de soberanía de privacidad ¿no? pero van de la mano la soberanía digital personal y en este caso pues del gobierno europeo te lo digo porque sin atreverme a meterme en tu vida privada me perdonarás si dices que lo borro después tiene un poco que ver con tu trabajo y con el acercamiento digamos político de tu trabajo ¿no? en el sentido de que en Europa son muchos más cuidadosos en general en bastantes países muchos más cuidadosos con la privacidad que nosotros en España y tiene esto que ver ¿no? explica un poquito por ahí estás infiriendo que he sido yo el que le ha dado peso a esta conferencia sí, se huele puede ser puede ser efectivamente efectivamente el gobierno alemán es pionero diría en soberanía digital tanto el ministerio de educación como muchos otros ministerios los colegios alemanes y ya sabes que a donde va Alemania va Europa más o menos y Francia por ejemplo ahora está copiando un poco ¿no? todas estas leyes de no, los colegios no pueden tener Google Drive ni OneDrive ni nada de esto entonces aprovechando impulso iré con la camiseta de la empresa o algo lógicamente hay que hacer promoción así es pero ya Francisco no lo conozco es decir no tengo empresa en particular muy bien no ha habido no ha habido aquí sí que es un tema importante y además es que hay diferentes políticas por toda Europa y por eso te decía que a mí particularmente me hace bastante curiosidad esta charla porque es importante hay muchos está separado todavía no hay una política central que Europa ha gastado bastante dinero en diferentes momentos respecto a tener este tipo de iniciativas a veces el dinero este se diluye un poco en actividades digamos difusas pero está bien que se haga una apuesta ¿no? de un tema de cloud local iniciativa tecnología nuestra vamos a decir teniendo en cuenta además las leyes específicas ya sabéis que hace escasamente pocos días han montado el pollo este con los diferentes grandes de de Google Apple con todos con meta con todo respecto al tema privacidad porque están enfadados y ya sabéis también lo que pasa que les ponen unas multas determinadas a las multinacionales que les importa relativamente poco y a veces pagan y se olvidan o a veces no pero bueno tampoco es un tema de entrar en política ¿no Irene? yo no me meto yo ni pienso absolutamente nada muy bien Jaime pues os deseamos muchísimo éxito con el Texas Madrid mantener bien alto el pabellón como estés haciendo eso me parece genial de que tengamos ahí un GTG funcionando a toda velocidad darle un abrazo a nuestro compañero Xavi que a pronto todavía estará jetlagueado de su visita a GitHub en Estados Unidos y nos vemos pronto seguramente en cualquier otra cosa ¿vale? Genial totalmente ahí estamos saludos a todos cuidaros un abrazo adiós un abrazo un abrazo Gracias.